Hola, bienvenidos a un nuevo video parte de su canal Academia Virtual de Ejedrez. En esta ocasión estaremos viendo otro patrón de mate de los que hemos estado viendo en videos anteriores. Vimos el mate de Anastasia, el mate de Boden, el mate árabe. Y en esta ocasión estaremos viendo el mate de dos alfiles, ¿vale? La diferencia principal entre el mate de Boden y el mate de dos alfiles es la ubicación de los alfiles, ¿vale? Mientras que en el mate de Boden necesariamente tienen que estar los alfiles crucificando al rey contrario, en el mate de dos alfiles, en general, pueden estar desde cualquier dirección, ¿vale? Lo normal, de hecho, es que estén desde la misma dirección, aunque no es obligatorio tampoco. En esta posición, por ejemplo, lo que podemos observar es que el rey de C8 está bastante carente de espacio. De hecho, la única casilla para moverse que tiene es la casilla B7, ¿vale? Entonces lo que vamos a jugar es alfil por A6, pero no la podemos jugar de inmediato porque está nuestra dama estorbando y además porque el caballo defiende. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacrificar a nuestra propia dama nos tiene que tomar de caballo y ahora capturamos de alfil y damos jaque mate, ¿vale? Porque los dos alfiles hacen su trabajo. Mientras que el alfil de casillas negras le quita la casilla B8 el alfil de A6 le da jaque y al mismo tiempo impide que se escape por B7, ¿vale? Y también es necesario que sus propias piezas le estorben, ¿verdad? En esta posición en particular. Vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión el mate es bastante directo y bastante simple, ¿verdad? Vemos que el rey está en la esquina, que es donde normalmente sucede en la mayoría de los mates porque ahí carece más de espacio el rey contrario o carece más de escapes. Entonces aquí sencillamente jugamos alfil F6 y ya que el otro alfil cumple la tarea de quitarle la casilla G8 entonces sencillamente es jaque mate, ¿vale? Tenemos en esta posición. Vamos a ver este otro. Ok, aquí lo que hay que hacer primero es desviar este alfil, ¿verdad? Lo que queremos evidentemente es jugar alfil por E4 en algún momento y que sea jaque, ¿vale? Y de preferencia que sea jaque mate. Pero de momento está el alfil cubriendo, entonces simplemente lo desviamos con un jaque en la casilla D1. Alfil F1 era la única jugada posible y ahora sencillamente capturamos al peón, nos pone el caballo y lo capturamos. Si el caballo en lugar de cubrir en F3 hubiera cubierto en G2, entonces torre por alfil sería mate, nada más que sería un mate diferente, no serían dos alfiles. Pero ya sabemos que en ocasiones la amenaza de dar un mate en ocasiones provoca que se deje otro mate o que permita que yo le gane material, por ejemplo, ¿no? Pero de todos modos es ventajoso para nosotros. En ocasiones podemos utilizar la amenaza de los mates para obtener otro tipo de ventajas, ¿vale? Entonces en este caso sencillamente capturo al caballo y ya es jaque mate porque ya ni siquiera puede interponer su propio alfil porque está clavado, ¿vale? Vamos con otro. Bueno, esta posición, esta estructura de peones es muy típica de la defensa Karokan, ¿vale? Esta estructura de peones nos los indica. Entonces aquí lo que observamos es que nuestro alfil de G5 ya cumple su labor de quitar todas las casillas negras al rey negro, ¿vale? Si este peón de F7 no existiera, mi alfil podría llegar con efectos decisivos a la casilla H5, pero lamentablemente sí existe. Pero las blancas tienen una secuencia o una forma más bien de deshacerse de él. Simplemente capturan al peón de E6 y la única jugada posible era capturar. No había otra. La otra era un mate aún más rápido, ¿no? Si ponía, por ejemplo, alfil de 7, dama por alfil era mate de inmediato. Entonces peón por parece que es la que resiste una jugada más. Pero aquí entonces alfil H5 tiene que jugar G6 porque es la única jugada legal. Y ahora alfil por G6 termina dando jaque mate porque otra vez los dos alfiles cumplen su trabajo. Mientras que el alfil de casillas negras le quita los escapes, el alfil de G6 le da jaque y también le quita el último escape por F7. Vamos con otro. Bueno, este es mate directo, ¿no? De hecho este ni siquiera debería llamarse mate dos alfiles. Mate con un solo alfil, ¿verdad? Pero también es bastante típico. No, simplemente le damos jaque y sus propias piezas en este caso le evitan sus escapes. Vamos con otro. Bueno, aquí el mate dos alfiles viene acompañado de una eliminación de la defensa. Este alfil es la única pieza que defiende el mate de este alfil en F6, ¿vale? Entonces lo único que hacemos es eliminarlo. Y en esta ocasión tenemos la fortuna de poder eliminarlo con jaque también. Entonces simplemente capturamos al alfil. Tiene que comernos porque además estaba en jaque, ¿vale? Es la única jugada legal. Y ahora alfil F6 termina dando el mate de 100, pero ¿verdad? Con dos alfiles desde el mismo lugar. Aunque digo, esto no es indispensable. Los alfiles pueden estar desde lados diferentes, pero la idea es que se coordinen para quitarle los espacios de escape mientras que algún alfil le dé mate. Vamos con otro. Este es muy similar al de la carocan que les mencioné. Porque este alfil está en la posición ideal donde le quita casillas de escape, las casillas negras. Solamente sería cuestión de que un alfil llegara a esta casilla para dar mate, ¿vale? Pero de momento está este alfil de E4 que me lo impide, pero afortunadamente hay una secuencia táctica que forza el jaque mate. Aquí simplemente jugamos dama H5, ¿vale? G6 era la que más resistía. Si se cubría con alfil, entonces simplemente dama por alfil o alfil por alfil era jaque mate. Por lo tanto, peón G6 es la que más resiste, pero solamente resiste una jugada más. Porque ahora le sacrifico la dama. Me tiene que comer con alfil porque es la única. Y otra vez alfil por G6 es mate. Vemos que finalmente, aunque la forma de llegar a la posición final fue distinta, el procedimiento fue distinto, la posición final o el mate final es muy similar a los anteriores, ¿vale? Es a lo que llamamos patrón de mate, ¿vale? Cierta configuración de piezas que se repite una y otra vez y de la cual podemos aprender mucho porque simplemente la vamos a memorizar, vamos a verla por instinto básicamente ya y va a ser bastante intuitivo para nosotros descubrir este patrón de mate cuando suceda en nuestras propias partidas. Vamos con otro. Otra vez, parecido a alguno de los anteriores que vimos, aquí hay que desviar otra vez este alfil. Como vemos, los patrones de mate requieren otros temas tácticos como desviación, atracción, eliminación de la defensa, entre otros, ¿vale? La clavada también. Entonces aquí sencillamente desviamos a este alfil dando jaque otra vez con la torre. La única jugada que tiene es alfil F1 y ahora capturamos a este peón con mate. Nuevamente, no puedo interponerlo porque está clavado, ¿vale? Y la casilla G1, recordemos que está controlada por el otro alfil, por el de casillas negras. Vamos con este otro. Recuerden que es un ejercicio muy interesante o muy importante para ustedes tratar de resolver estos ejercicios mientras yo los voy diciendo, ¿vale? Pueden poner pausa al video en lo que lo resuelven y no traten, no ven la respuesta, no resistan la tentación. A menos que se les complique demasiado, pero no debería porque son bastante fáciles de ver porque casi siempre requieren sacrificios. Y además, una cosa importante es que casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, es que todo es con jaque, ¿vale? Cada jugada damos jaque, se defiende, damos jaque, se defiende y damos mate eventualmente, ¿vale? Pueden ser 2, 3, 4 jugadas. Pero, mientras más forzado, mejor, ¿vale? Porque damos menos opciones al rival para defenderse y resulta que cuando damos jaque, pues es lo más forzado que se puede porque tiene que salirse del jaque, ya sea moviendo el rey, cubriéndose o comiéndose a mi pieza, ¿vale? Aquí otra vez tenemos una posición típica de la Karocan, ¿verdad? Otra vez este alfil está quitando estas casillas. Otra vez este peón es el que impide que yo de mate con mi alfil. Entonces lo eliminamos, simplemente sacrificamos nuestra dama otra vez en la casilla 6, tiene que comer. Otra vez tenía alfil E7, pero dama por E7 era mate. Así que, peón resiste una jugada más, alfil H5 y alfil por G6, termina dando el mate 2 de alfiles desde el mismo flanco. Vamos a resolver algunos más, para que no se haga tan largo el video. Otra vez, el alfil está estorbando el posible mate, ¿verdad? De mis dos alfiles, entonces simplemente lo desviamos, bajamos la torre. Lo desviamos porque me tiene que capturar. Si el alfil no me hubiera capturado y hubiera preferido, por ejemplo, jugar su rey a G2, entonces noten que torre G1 era jaque mate, ¿vale? Era un jaque mate porque el alfil le quitaba el otro escape, la torre hubiera estado defendida con mi alfil y no tendría escape el rey blanco. Entonces alfil por D1 era la única, pero permite alfil E4 con jaque. Tiene que interponer el alfil, pero sencillamente alfil por alfil termina dando jaque mate. Vamos con otra, vamos a resolver algunas 6 más quizá. Ok, aquí también es muy sencillo, este alfil de D5 quita el escape. Solamente tenemos que llegar con el alfil F6, pero la torre lo impide. Pero resulta que sencillamente le cambio la torre por mi dama y es mate, ¿no? Dama F6 jaque, la única es torre por dama y alfil por F6 termina dando el jaque mate con los dos alfiles desde el mismo sector. Vamos con algunos más. No olviden poner pausa al video para intentar resolverlo por ustedes mismos. Este es muy sencillo. Es un poco distinto porque en los anteriores normalmente el que daba mate, el mate final era este alfil al rey en la esquina. En esta ocasión el que va a dar el mate final es el alfil blanco al rey que no está en la esquina, ¿vale? Pero se cumple, ¿no? Que es el patrón de los dos alfiles atacando al rey desde un mismo flanco. Entonces aquí jugamos alfil D5. Tiene que jugar torre E6, pues es la única, y alfil por E6 termina dando mate. Vamos con algunos más. Bueno, aquí es muy simple, ¿no? Simplemente captura el alfil y es mate en una jugada. Vamos con otras. Este también es mate en una jugada, ¿no? Esta jugada evidentemente es muy mala, ¿no? La jugada H3 porque es cierto que me ataca el alfil y pareciera que normalmente lo tendría que retirar, pero si aquí tengo la jugada intermedia alfil G3 que es mate, pues mucho mejor. ¿Por qué tenemos esa jugada? Pues gracias a que el peón se quitó de H2 y dejó de defenderla. Recuerden que en el ajedrez cada avance de peón o cada movimiento de peón genera una debilidad, ¿vale? Porque deja de defender la casilla que previamente estaba defendiendo. Es decir, el peón desde H2 defendía G3, pero al avanzar H3 deja en defensa esa casilla y entonces el alfil de casillas negras puede llegar ahí y dar jaque mate, ¿vale? Otra vez, dos alfiles desde el mismo sector. Vamos con algunos más. Bueno, está el rey aquí. Se cumple que el alfil está quitando ya la casilla de escape. Nada más tiene que llegar este alfil a hacer el trabajo. Y parece que es inmediato, ¿no? Porque juego alfil B7, tiene que interponer su alfil, lo capturo, tiene que interponer la torre y la capturo con mate, ¿no? Todo es forzado. Alfil F4 y alfil por F3, finalmente mate otra vez. Vamos, otros más. Este es muy curioso, ¿no? Porque el rey ni siquiera está en la esquina, nada más que sí está bastante mal colocado, ¿no? Y tenemos la fortuna que este alfil está quitando este escape. Entonces, esta posición no me parece tan típica, pero de todos modos se cumple el patrón del mate del que estamos hablando, ¿no? De que los dos alfiles son demasiado fuertes en posiciones abiertas, ¿vale? Y en este caso, se cumple que los dos alfiles logran dar jaque y al mismo tiempo quitar todos los escapes, ¿vale? Puede interponer la dama, pero simplemente la capturamos porque no está defendida y también es mate, ¿vale? Y otra vez, el alfil blanco quita el escape y ahora el alfil negro da jaque mate, ¿va? Vamos a hacer algunos más. Otra vez este mate es en una. Simplemente me como el caballo y mate. Vamos con otro. Otra vez. Sacrifico la dama, me come con torre, recapturo con alfil y mate. Ajá. Ok, también sencillamente capturamos a la torre con mate, ¿no? Estos son muy sencillos. Vamos a ver algunos otros, a ver si se presentan unos más complicados. Bueno, este igual es sencillo. Voy a jugar alfil jaque. Este es diferente de los anteriores porque no estamos desde el mismo flanco, ¿no? El alfil de casillas negras viene desde arriba y el alfil de casillas blancas desde abajo. Tiene que interponer al caballo, lo capturamos y después de que ponga la torre, la capturamos con mate, ¿vale? Pero vemos que es diferente, ¿no? Los alfiles no están apuntando desde una misma dirección. Tenemos al alfil acá en b8 y el otro alfil es de c4, ¿va? Y las piezas blancas quitándole el escape. Aquí viene otro sacrificio de desviación. Recordemos que este alfil está quitando toda la diagonal blanca y el que tiene que dar el mate final es este alfil desde f6. Pero está defendida esa casilla por el alfil de d4. Entonces, sencillamente, nos deshacemos de él. Lo capturamos con la dama. Nos tiene que comer con caballo. Y ahora permite alfil f6 que finalmente es mate, ¿vale? Recordemos que no importa si tenemos que sacrificar mucho material. Si damos jaque mate al final, pues vale la pena. Así que no hay que escatimar recursos cuando el objetivo es mayor. Bueno, aquí otra vez hay que desviar. Hay dos defensores en este caso, la torre y el caballo. Pero sencillamente capellamos torres y me tiene que comer con caballo. Entonces, nos deshacemos de las dos simultáneamente. Torre por f8, caballo por y permite alfil f6 mate otra vez. Vamos a hacer dos más. Últimos. Bueno, este es un mate en plena apertura, ¿no? Sencillamente jugamos alfil b5 y otra vez mate. Otra vez volvemos a los mates típicos, ¿no? De los dos alfiles atacando desde la misma dirección. Vamos con el último. Bueno, aquí sencillamente capturamos al alfil d5. Tiene que interponerme la dama y la capturamos con mate, ¿verdad? Y bueno, podríamos continuar indefinidamente aquí porque hay muchos ejercicios y en todos se cumple el mismo patrón de mate, ¿no? O la misma idea de que los dos alfiles se coordinen para dar mate al rey contrario, ¿vale? En este caso, los dos alfiles desde la misma dirección. Espero que hayan podido responder o resolver la mayoría por ustedes mismos. Si no, pues habrá que entrenar un poco más. Espero que les haya gustado el video, lo hayan disfrutado y sobre todo que les haya servido. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!